Ayer por la noche se da a conocer que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos junto con Robert Lighthizer, el representante comercial, tuvieron una llamada con sus contrapartes en China y habrían acordado reunirse en octubre. Eso ha generado un enorme optimismo, lo que ha llevado a un repunte de los mercados. Por lo menos la bolsa superaba ya las 42 mil unidades, lo mismo con el Standard & Poor's. Incluso ya los inversionistas ante la incertidumbre no se refugieron en el dólar que se ha debilitado y en contraste se ha fortalecido un poco el peso. Cerró el interbancario en 19 pesos con 69 centavos. Hablando de todo este contexto, muy cambiante porque basta un tuit de Donald Trump para que se modifique radicalmente el escenario. Está con nosotros aquí en el estudio y me da mucho gusto, es un honor, el embajador Enrique Berruga, el director ejecutivo del Aspen Institute aquí en México. Bienvenido, embajador. Gracias por estar aquí. Sí, presentaron hace unos días un documento muy interesante con respecto al análisis, incluso la prospectiva de que la economía estadounidense pudiese entrar en recesión y eso tendría implicaciones obvias para México. Los datos más recientes, prácticamente el 82% de lo que exportamos se sigue yendo a Estados Unidos. Somos totalmente dependientes de la salud económica de la Unión Americana. Sí, la verdad es que el análisis va más allá de Estados Unidos, es una evaluación de la economía global. Estamos viendo signos a mediano plazo, estoy hablando de mediano plazo 12, 18 meses. Yo pondría una rayita en noviembre del año que viene, que es cuando son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si quieres, ahora entramos en eso. Pero lo que estamos observando desde enero de este año es que hay una serie de señales en el mundo que anticipan por lo menos una desaceleración de la economía internacional. Y ya ha pasado el primer semestre del año, ya teniendo las cifras sólidas, se observa que por ahí van las cosas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania, que en seis meses no ha crecido. El motor principal de la economía europea está parado. Es un tema muy delicado. Hay una pugna muy fuerte, como sabes, entre Japón y Corea del Sur, que también a las dos de las economías más dinámicas del Asia las tiene trabadas por una serie de razones. La economía china misma, si vemos los crecimientos que tienen hoy con los que tenían hace 10 años, es prácticamente la mitad. Entonces, hay una serie de signos que vienen por ahí. Y dos cosas más, ya regresando al tema de Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene 125 meses al hilo creciendo. Nunca habían tenido una etapa de crecimiento positivo tan prolongada. Casi por estadística, podríamos decir, que en algún momento va a venir por ahí una baja en el dinamismo. Y lo ligamos a dos cosas. Uno, el efecto que tuvo la reforma fiscal de Trump, sobre todo los impuestos a corporaciones. Lo que tenía que dar ya lo dio, y ahí están los crecimientos en la bolsa. Mucho de este crecimiento atribuido a que las propias empresas compraron sus acciones en etapas de bonanza. Hicieron bien, pero es una burbuja que es un poco artificial. Y el segundo tema es que las tasas de interés a nivel global están más bajas las de largo plazo que las de corto plazo. La famosa curva invertida. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una situación bien delicada. Y el objetivo de este documento que hemos preparado en el Instituto Aspen tiene que ver con alertar a los sectores económicos y al gobierno de México sobre esta potencial desaceleración. Y entonces, además de este análisis que comenté rapidísimamente, tenemos cuáles serían los mecanismos de transmisión hacia México de esta crisis y qué es lo que México tendría que hacer desde ya para que no nos agarren con los dedos detrás de la puerta como nos ha pasado en otras crisis. Claro. Desde la óptica, los datos que se han reportado, los del PIB del primer semestre, pues muestran justamente que la mayor debilidad está en el sector de la construcción. Las manufacturas parecería que son el motor que viene arrastrando. Tengo entendido 17% del PIB, si lo vemos de manera nominal. Es decir, son el motor que sigue creciendo. Estados Unidos sigue comprando exportaciones mexicanas. Somos el principal socio comercial. ¿Qué tendríamos que hacer si Estados Unidos entra en esta fase de recesión? Como podría parecer que hacia allá vamos. Bueno, hay un efecto directo, por ejemplo, que tiene que ver con las remesas. El año pasado entraron 37 mil millones de dólares. Todavía en este primer semestre ha sido muy activo el envío de remesas de los paisanos. Pero en la medida en que la economía de Estados Unidos afloje, pues lógicamente también el ingreso de los paisanos va a haberse mermado y potencialmente esas remesas llegarían en menor cantidad a México. Ese es un tema nada más. Obviamente ligado a todo el fenómeno migratorio o antimigratorio de Estados Unidos, pues este cóctel se hace más explosivo para el caso mexicano. Nada más en ese sector. En cuanto a exportaciones, no estamos haciendo ciertas propuestas. O sea, no nos estamos tratando de limitar a decir, miren, el diagnóstico del paciente es este y luego que otro doctor se encargue de saber si opera o da medicinas. Sí estamos entrando en la parte, digamos, de qué hacer. Y una de ellas es que hacemos un análisis muy cuidadoso de la economía de Estados Unidos en relación al comercio mexicano. Y se observa que los estados más activos en el comercio con México, e inversiones también, están, déjame ponerlo así, de Texas hacia el Pacífico. Y tenemos bastante descuidado. Con todo el que llevamos 25 años de comercio o de actividad comercial muy seria con Estados Unidos, tenemos bastante descuidado en Nueva Inglaterra y la costa este de Estados Unidos. Sí, alguna vez he revisado estado por estado cuáles son los principales exportadores. La parte norte, digamos, Washington, en el Pacífico, exporta mucho a Asia, Japón, es uno de los principales comerciales. La parte norte, obviamente, a Canadá, o sea, los que están pegados a la frontera con Canadá. Y hay una parte incluso, hay un estado, ahora no me acuerdo si es de los que están muy cerca de Washington, que tiene como una de sus principales socios de Arabia Saudita, cosa que me sorprende mucho. Ese es en la parte del este. En la parte del este, en la costa este, en el norte. Maryland, alguna de ellas. Ahora no recuerdo exactamente, pero básicamente uno puede dividir la geografía en Estados Unidos por las áreas con las que tiene mayor contacto. Evidentemente, Texas, California, Nuevo México, Arizona, son parte del territorio. Si entra México en recesión, ellos se van a recesión en dos minutos. Pero tenemos otros que son más lejanos, pero son muy activos con México, como Michigan, por ejemplo, como Ohio, también muy fuerte, con México. Pero ya si te vas más hacia el este, únicamente figuran con cierta importancia Pensilvania y Nueva York. Nueva York en lo financiero y servicios, y Pensilvania en cuestiones de manufactura. Pero hasta ahí. Pero tenemos una zona inexplotada, por llamarlo así. Y esto lo estamos ligando con este propósito del gobierno del presidente López Obrador, de ligar el sur, el sur sureste, desarrollarlo más. Y la verdad es que la conexión del sur sureste con Florida, Alabama, Georgia, etcétera. Luisiana. Luisiana podría ser fantástica, pero no la hemos estado explotando. Y son muy complementarios. Ahora, por supuesto, una pregunta breve antes de ver cómo los podemos conectar. Y es, ¿qué tanto se puede activar el resorte de esta enorme codependencia, esta interdependencia económica de México con estos estados, Ohio, Michigan, etcétera, que parecería son la base política electoral de Donald Trump? Parecería que no los activamos, pero claramente cuando se empiezan a pelear con México, los primeros que lo van a resentir es su base electoral. Y eso tiene consecuencias de aquí a noviembre. ¿Es transferible, digamos, esta dependencia económica a hacerla sentir en lo político o está desconectado? La verdad es que es una decisión política de México. Si la diplomacia mexicana y la parte comercial mexicana desea hacer cierta huella, vamos a ponerlo así suave, en Iowa, por ejemplo, que es donde se hace la primera auscultación de las elecciones. Las ventas de Iowa son mexicanas en una proporción altísima. Igual que decimos que nosotros tenemos el 80% de comercio con Estados Unidos, Iowa, la venta de granos de Iowa es mexicana. Somos los grandes compradores de maíz. Y ahora que se ha caído China, más, ¿no? Pues más todavía. Entonces realmente no tienen un sustituto muy fácil. En el primer estado donde se hace auscultación política, que es el Iowa Cocos, que se llama, pues ahí podríamos ejercer un peso muy importante. Sí, saben que como que esta semana no queremos comprar tantos granos de lago. Claro, exactamente. Y entonces se sentirían frío. Porque nos lastimaron con el acero, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Pues sí, depende también si queremos llevar una espiral de, así que diente por diente con Estados Unidos. Es una jugada muy compleja. Sí, sí. Hay que saberla hacer. Y no sé si hay referentes en la historia de Estados Unidos, bueno, lo vemos ahora con Rusia, pero el público estadounidense es muy reacio, digamos, a que un Estado externo le trate de influir en su elección, ¿no? Parecería que ha ocurrido, pero bueno, los rusos ahí tienen un papel interesante. Pero puede ser contraproducente, ¿no? Porque pueden ser muy... El votante puede incluso irse al otro lado, ¿no? Si ven que alguien está metiendo con su soberanía. Sí, yo creo que es una cuestión de simplemente informar mejor. Es decir, una relación buena con México es muy positiva para Estados Unidos. Yo te diría que México es uno de esos pocos países imprescindibles. La economía global, desde el punto de vista de Washington en su geopolítica, es un Estado, México, como país. Y lo apalancamos poco, ¿no? Parecería... Pues sí, sí, usamos poco. Incluso la información. Sí. Si lo hagan cuidado, porque si quieren ustedes reactivar la economía de Michigan, por ejemplo, que es un Estado de estos que le llaman swing states, pues pasa por México muchísimo. Claro. Toda la parte de autopartes y estos asuntos. Entonces, sí podríamos informar mejor. Y si oigan, México no es el enemigo que describe su presidente todos los días. No somos un país exento de problemas, que me cuenten cuál no tiene, ¿verdad? Claro, exacto. Pero no somos... Somos un aliado y un socio estratégico de Estados Unidos en el plano global. Ese valor agregado que tiene nuestro país, yo creo que lo podemos explotar muchísimo más. Sí, pensaría que sí. Y sobre todo cuando están definiendo casi que estratégicamente pelearse con China, ¿no? Porque esto parece que va mucho más de fondo. Claro, claro. Y un aliado natural en la región Telecam, pues sin duda, o Temeco, como se llama. Simplemente pongamos en sustitución lo que ya China no pueda exportar a Estados Unidos, porque le han metido un arancel de 25 o 30%, como está ocurriendo. Exacto. Pues, ¿dónde lo van a encontrar? Claro. Que esté realmente un mercado a la mano, que pueda sustituir de manera prácticamente automática. Por ejemplo, en electrodomésticos o ese tipo de cosas. Pues México es la opción. Natural. Ahora, también tenemos salida a vender esto, no nada más les va a ocurrir en Iowa o en Michigan. Exacto, porque no estamos en México. Exacto, no están pensando todo el día en México. Hay que llevarles el producto, digamos, la intención política tiene que estar ahí detrás. ¿Cómo, brevemente, porque se nos acaba el tiempo desfortunadamente, cómo conectar el sur sureste? ¿Es factible? Porque uno lo ve y tiene problemas de infraestructura. Ha sido estados que siempre han quedado un poco rezagados. Nosotros traíamos las zonas económicas especiales que a lo mejor en una forma interesante, quizás se vuelvan a reinventar, no lo sabemos. ¿Cuál sería, digamos, el camino que podríamos empezar a corregir? La verdad es que es una ruta más o menos sencilla para México y se podría lograr en un plazo bastante corto. Uno es plantas de frío. Claro. Es una zona... México podría hacer fácilmente la hortaliza, sobre todo de invierno de Estados Unidos. Cómprate un limón en Nueva York en un supermercado en febrero. Sí, claro. Y necesitas un martillo para sacarle tres gotas de jugo. Sí, sí, sí. Podríamos ser fácilmente el gran abastecedor de este tipo de productos frescos de Estados Unidos, del sureste mexicano. No tiene mayor dificultad. Claro. Pero sí necesitas establecer las líneas de comunicación que no existen. Las embarcaciones de Campeche no salen a Miami, ni salen a Virginia. Pues hay que ver cómo sí hacemos la parte naviera, por ejemplo, tratar de estructurarla. La parte de frío, infraestructura en el país. Ese tipo de cosas son, como le llaman en inglés, quick wins. Claro. Podríamos sacarlo relativamente fácil. Se están plantando ahora árboles frutales, por ejemplo. Bueno, pues tratar de hacerlo mejor como agroindustria. Claro. Porque desde que se planta ahorita un árbol hasta que crece una naranja o un mamey, ahí en la zona de Tabasco, eso pues sí pasa en 15 años. Claro. Entonces, podríamos tener la parte agroindustrial muy bien perteneciada, pero sí necesitas tener ciertas cosas, ¿no? Buen abastecimiento energético, buenas líneas de comunicación, sobre todo navieras. El futuro de México está por el comercio de cabotaje. Es muchísimo más rápido que llevarlo por carretera o ferrocarril. Sí, sí. Y además menos riesgoso, porque también hay que tomar el factor de seguridad que no está exento en México. Pues un tema clave, no lo había visto el tema del sur sureste, y sí, sin duda, economía de escalas, ¿no? Lo que vemos en el norte de los tomateros, que en varias zonas del país, que lo han logrado muy bien. Ahí está el camino. Ahí está Sinaloa como una prueba de cómo se puede hacer. Por supuesto. Pues muchas gracias por estar aquí, embajador. No, me encantó, Rodrigo. Siempre interesante. Y el Aspen Institute, pues con esta presencia, dará mucho y lo está dando de que... Pues estamos tratando de hacer una contribución, que no nos agarre realmente dormidos la crisis que se venga. Claro. Si no viene, qué bueno. Sí, mejor. Pero si llega, pues que estemos preparados. Que estemos listos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un...